en un incidente que pasó en España. Había un hombre en Venezuela, el padre Barnola, un hombre muy culto, que fue nombrado representante de Latinoamérica en la Academia Española de la Lengua, que se ocupa normalmente de estudiar las expresiones de los diferentes países que hablan de español para ver qué expresiones nuevas hay, cuáles son mis estudiantes, y decir cuáles, pues, sabría que son muy frecuentes. Y ese hombre, el padre Barnola, fue el representante de Latinoamérica, y surgió una expresión que habían mandado de varios países, a la que había la lengua que decía que esa expresión se usa en Cuba, en Colombia, en México, ni en alguna parte de Venezuela. Ustedes han oído esa expresión, nombrado Tepa. Entonces, él me preguntaba, ¿ustedes que fueron a Venezuela? ¿Ustedes deben haber sabido ser como un hombre? Yo pienso que entonces él hablo es el retorno fieloso a los lugares del nacimiento. Es el retorno fieloso de la nacimiento. No se habló, se nos ha hablado de la traducción que entra en el retorno por el nacimiento de las implicaciones metafísicas y en el que se ha hablado de la traducción, y en el que se ha hablado de la traducción, pero por qué te amo? Porque usted es libre. Porque se va a hacer de niños. Porque se va a hacer de niños. Es una anécdota de manera que es un genocidio que es un genocidio realmente. Parece que es muy difícil hacer eso sin ponerse a la mujer. O por lo menos en ponerse en una posición inferior a la mujer. Sí. O sea, como ante una divinidad. Y por eso hay que ir a tu mujer a los dioses. Ya me había encantado. Yo 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 me había encantado.